En camino. Perfecto, gracias. Vale. Un momento. ¿Cuál es tu comida favorita? El kebab. Bueno, ya definitivamente no sabe comer. ¡No sabe comer! ¡Una hostia de favorita! Bueno, ahora hay más cosas. Tienes que apreciar poco tu ano. Para que te guste. El kebab entra muy bien. Me lo sé que no me he pasado mucho por aquí, pero he estado... Bueno, ya sabemos quién no aprecia su propio cuerpo. Yo tengo que ver un kebab bien feliz. Bonito. ¿Tú cubres esto y el otro o qué? Al día siguiente no. Al día siguiente no. Al día siguiente el que no es feliz es... Otra cosa. Este estómago. Este estómago, pero... Cuidado, Rebus, que te matan. ¡No! ¡Qué psicópata! ¡Qué psicópata! Pero ¿y eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Lo acabo de hacer. Ya, ya. ¿Sabéis que me ha pasado eso? Por adelante no viene nadie, eh. ¡Apargao! No se lo esperaba. No se lo van a comer, cien por cien. ¡Este qué coño hace este cono que hace! Va, va. ¡Eh! ¿De dónde está disparando? En pole dance. O sea, el tío abre con... Pin cuatro, más o menos. Ahí. Vale. Uy, las trampas. He puesto las trampas al revés. No, no, no. Es el truco, es el truco. Es el truco para que salte. Vale, vale. Es el truco para que explote. Rompe aquí arriba, salta súper confiado y se cae. Claro, eso es. Ya, pero el caso es que entran por aquí. No por aquí. Estoy aquí salvando... Claro. ¡Eh! ¡Se ha triunfado! ¡Se ha tirado! Vale, vale, ya te he entendido. Claro, claro. A eso me refería, digo. No entiendo. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Está triunfado. Me he tratado de vida, eh. Me he tratado de vida, eh. Me está arrastrando el jackal. Estoy para arriba, cara. No hay nada. ¿Arriba ya alguien? ¡Muchas gracias! ¡Uy! Bonito de asimando. Ya se parece para el compañero. Hostia, hostia, hostia. ¿Desde dónde? ¡Tiene flor de espina activada! ¡Vamos! ¡Oh, me ha matado! Se ha debido comer... Se ha debido comer el cepo. Se ha comido el cepo. Se ha comido el cepo. Se ha comido el cepo. Hace el truco, hace el truco. En billar está el último. Vale. Eh, ¿has visto? En pull dance. Uno pull dance y otro en billar. Me lo he dicho. Se le estaba todo pensado. No, no, no. O sea, poner el escudo al revés del truco para que se come el cepo. Exacto. No me puedo creer que haya funcionado. Sí, sí, sí. O sea, te lo he dicho. Que ese era el buen truco. Lo he tapado con una plancha metálica, eh. Y cara, que se lo pone el juego, ha querido poner esa farda para no variar. ¡No! No, no, no. No, yo he flipado con Reborn, eh. He visto una ventana, sale, se carga uno y digo, bueno, pues ya estaría. Cositas de Reborn. Cositas de Reborn. Sí, sí. Cositas de Reborn. Pero ¿tú sabes este mapa, Reborn? O sea, este mapa… Claro, este mapa no. Está muteado, Reborn. Que me la casco. ¿Qué mapa no voy a conocerme? Por favor, gilipolles. Por favor. No, en verdad no me acuerdo, eh. Claro, no. Es que este mapa yo creo que no estaba cuando tú jugabas. Estaba, pero sin Reborn. Claro, claro. Pero no ha sido Reborn más… Ahora te dieron. No me acuerdo. Lo he visto además así, como súper confiado. A ver, viendo el mapa así un poco por encima, seguro que me sonará. No nos toca… Pero he visto como… Este mapa también lo reworkaron, este mapa… Pero lo reworkaron hace a tiempo, ¿no? Eh… sí. Hace tiempo, hace tiempo. Este mapa… Este mapa… ¡Porte las plaquitas! ¡Anda, campeón! ¡Ay, Dios mío! Ya voy. Eh… Os pongo las Game Boys que curan, ¿vale? ¿Sabéis? Reborn, porte las plaquitas. Gracias. Toma, 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 toma. ¡Uy! Cuidado, tú, que me esperáis. Aquí tiene la bosta del Mercadona, anda. Ya ahí tenéis una Game Boy que cura. ¿Tenéis ganas de impacto algunos? Eh… sí, dime, cara. Eh… aquí sí puedes. Para garaje. Cuidado. ¡Zamupa! Uy… Bueno, da igual, lo puedo curar con la Game Boy. Eh… Lo he tirado para abajo. Vale. ¿Vas a aguantar aquí, Reb? Sí, sí, sí. Vale, mira, te dejo esta wea aquí, que si la pisas te cura, ¿vale? Ah, solo la deja ahí. Sí, no, pasas y tal. Hay otra en… en A. Qué guapo eso, ¿no? Se pasa por encima ahí de cura. Sí. Sí, pero tiene cooldown. Está guapo. Voy a hacer reforzar esto. Que nos matan. Muchísimas gracias a… eso, a Mandos por el regalo. Y obviamente bienvenido a Gran Vizir Infinity. Muchas gracias. Hola. Es por el hueco de tal… Puedes llevarle una si quieres, Serpy. Es muy rejado. Llevarle una. Eh… Me saciño. ¿Tú qué crees? Jajajaja. Bueno, vale. Nos abren pared. Hay una derecha. Vengo a la derecha de garaje. Nada, cara. Ya se ha enfadado. No, no. Que están aquí haciendo cosillas. ¡Ay! Estaba aguantando uno a la puerta. Hay uno a la derecha, Docaevi. Y… En… La ventana de punto solo tenéis a uno. Vale. Qué susto me ha dado, tío. Ahí va. Cerra el susto. Vale. Ahora. No, no. Que me mata. No, la baje. Es para asustar. Es para asustar. A mí, ¿no? Tenéis uno en… Cel en delante. No te lo puedo marcar. Ahí, más o menos. ¿Dónde? En garaje. Eh… Sí, en garaje, parte alta. Vale, está arriba ya, ¿no? En la esquinita. Ajá. No, no, no. Encima del ping, cara. Voy. Eh… Eh… ¿Qué ruido es este? Ya, lo he visto, lo he visto. Le ping. Te han matado, ¿no? Ah, no. Ahí… Uy, casi. Lo tienes… Te voy marcando ping, pero te lo marco ya, ¿vale? Muerte buena. ¿Juanísima? Eh… Te vas a hacer nice, lo sabes, ¿verdad? Increíble, tío. Increíble. 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 Hay que quitar la ley. 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 Va a quedar incredible. ¿Todavía está montando ahí? Sí, sí, está afuera. Joder. Está afuera, está afuera. Sí, está afuera. En el ping 4. Esa, güey, en line. Olé. Facilito. Muy bien, muy bien. En line, se me iba. Se me ha ido. Nada. Qué increíble, güey. La silueta. La silueta. La silueta. Muy buena. Bueno. Marín, quiere coger a personas de ahora. Nada, da igual. El rabbi, machoche. Venga, si no quiere nadie me lo pongo yo. Venga, no pasa nada. Si no quiere nadie me lo pongo yo. Venga, no pasa nada. Si no quiere nadie me lo pongo yo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. Ah, sí. La carga de morador ha pesado. ¿Aun sí? Sí, esa abre, pero no puedes pasar por ella. Es como una ventana. Ah, está bien. Pero puedes romper las paredes tochas. Si nadie lo quiere, me la pongo yo. No pasa nada. Yo llevo también, no te preocupes. No os preocupéis. Está bien. Podemos poner una abajo y una arriba y hacer un hueco grande. Es verdad, gente. Me he pillado a un personaje actor y no me he acordado, tío. ¿Sí? No me he acordado. Vaya que pasen de versión bastante viendo, eh, madre mía. Perdón, para la gente que he puesto de título jugando R6 con tal tal tal. Y he dicho, no preguntéis por las fechas de cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿El por qué? Porque en el... Vamos, 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 vamos. ¿Cómo era? Dame la pasta, era el programa de Ibai. No me acuerdo. Bueno, le hicieron una pregunta... No nos encuentran estos maleantes. Le hicieron la pregunta a Xocer de... ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? Y él dijo 1.800 y algo. Y digo, no, señor. Y se ha quedado un poco como meme, ¿sabes? En plan, pues eso. Ahora ya se lo sabe. Pero es un poco meme. Solo a Xocer. Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. Uy, pues no tenemos hard bridge. Qué nice. Escondo a otro en cocina. ¡Corre, Xocer! ¡Echete! Aquí no hay ni dios, eh. Oh… ¿Os acordáis de este sitio? No hay nadie defendiendo cocina. Vale. O sea, les podemos dar por culo por ahí. Tú, 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 tú… Me la gasto, hombre. Aquí hay notas, eh. ¿Dónde? Arriba, arriba. ¿Puedes mirar con la Zeta? No, no, es que no lo he visto. Está pirao. Nada, pero la Zeta podéis dejar un pin libre. O sea, por lo menos pasar de esto. Claro. Too late. No veo a nadie en billar. Entro motos. No veo a nadie en motos. No veo a nadie en motos. No veo a nadie, eh. Estoy en escalera ya, eh. Cocina libre. Hostia, a pesar de venir a tirar más cerca el muro. Vale, ¿tienes tu plancha o tienes nada, Servi? Eh… Para traspillas, sí. ¿Quieres que use la piña? Eh… No he puesto el teleco. ¡Usted es de gilipollas! Celen, mírame la cabeza, por favor. Llevas una fregona. Qué guapo. Fucias, Celen, entonces. Sí, viene. Sí, ponele… De una, hermano. Dale. Tira para allá. Deja el soda fuera de cocina, ¿vale? ¡Uf! Me he cargado… ¡Arriba! ¡No! ¡Ahí arriba uno! Eh… ¡Uy! Nuevo gol. Justo en el pin 4. ¡Oh, cuidado! ¡Mira! ¡Mama! Bueno, da igual. Me aparece de granada… ¿Qué hace? Ha separado todo otro dron. ¡Hola! No, no. Es que tengo… No puedo… ¡Gordo, tío! De nada. Casi te vuelo la cabeza, tío. Ya, ya. Lo he visto. Tengo miedo. Vale, me voy a… Uy, ya. Tenemos el soda. Fuera. Fuerte. Voy, voy, voy. Me tiro con vosotros, eh. Cubríais si podéis. No paséis. No paséis al pasillo. Uno me marca. Que voy. Nada podéis pasar, eh. Sin problema. Camino, camino, camino. Este con vosotros, este con vosotros. Muerta la romer. Voy a meter otro aquí, por si acaso. Queda uno en alfa y el otro no tengo ni idea. Plantando, ¿vale? Sí, eso es. Uno detrás del minibar. Detrás del minibar, tocao. Muerto. No sé dónde está el último. El de minibar, el minibar. Dentro de la bomba. Estaban los dos, estaban los dos. 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 ¡Es una puñalos! Por querer matarlo, tío. Mi cadáver. A una de ellas se quedó, eh. Lo podía haber matado, tío. Lo siento. Madre mía. Me pudo la play. 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 Ahora, me había estado. Me tengo que ir al baño primero. ¿Por qué tiene un skin de médico con un señor que hable para él? ¡Ujú! ¿Qué flipao? ¿What? ¿Fotito? ¡Ujú! ¿Cómo no? ¿Pero qué es esto? Los skins de Ricky Morty. Esto sí que es guapo, tío. Esto sí que es guapo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo